Música 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 Hey bienvenidos a este nuevo video soy Mike Crack y estamos de vuelta con el Reptil inútil en Música Hola, como estas perro Los años que te dejas ver Sí, a los años perrunos A ver, quiero que estés atento Raptor, porque hoy te traigo Un reto muy especial Yo siempre estoy Tento, no, atento Ah, vale, siempre Estoy atento Es una juguera Para que te calles No hagas trampa Escúchame, hoy vamos Hacer una carrera, pero Es una carrera especial No, 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 no No, no, no Raptor, Raptor Todavía no, te he dicho que es especial por algo Ah, vale, vale, vale Regreso, regreso Primero vamos a construir unos vehículos con los cuales vamos a competir Porque han metido una función... No, no, no Ese es mi vehículo No, un vehículo de verdad Con ruedas, sillas, motor Que han metido una función muy chévere ¿Chévere se sigue diciendo o no? Sí, sí, bueno, en Ecuador sí que se usa Vale, a ver si voy a ser como Muy chuli, muy guachi En Ecuador se usa En Ecuador se sigue usando Han metido una funcionalidad que está padre Y que nos permite hacer nuestros propios coches Así que primero hay que hacer un coche Que tienes que asegurarte de que sea rápido, que sea ligero Que tenga buena tracción Y pues con él vas a tratar de ganarme Entonces consejos que te doy Te voy a dar consejos Tiene que tener ruedas Porque si no, no anda ¿Vale? Mínimo A mí te voy a dar consejos Mínimo yo le pondría dos ruedas Dos ruedas que giren, ¿vale? Y otras dos ruedas Si quieres hacer un coche Si quieres hacer una moto, pues ponle dos Dos ruedas atrás para que vaya pa'lante Para que coja la puerta del motor Y ya yo lo voy a hacer con diamantito Porque hacer un coche pro Pues voy a... ¡Muete a tu lado! ¡Oye, oye, oye! ¡Saboteador! 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 Que tú estás empezando ya, tenemos que empezar al mismo tiempo ¡Ah, vale! ¡Tres! Venga ya, entonces lo que te digo Hay que poner las ruedas Hay que poner lo de diamantito No me copies mi diseño, eh, tú haz el tuyo de tu material El mío es de diamantito porque es muy pro Yo voy a hacerlo un coche que va a ser muy cómodo Y que vas a poder dormir en él sin ningún problema ¿Sabes? Yo lo voy a hacer como un Formula 1 A ver si me sale más o menos el diseño Pero Mike, ahí el bebé no va a poder estar tranquilo ahí ¿Qué? ¿Cómo que no va a poder estar tranquilo ahí? Claro que sí Que no, que no, ya te digo yo, ya te digo yo que no Ya vas a ver Ah, por cierto, ponle también un asiento para sentarte ¿Qué haces? Estoy haciendo el mejor coche de todos, Mike Tú no tienes ni idea No tienes ni idea Que carreras, no uno para bebés A ver, esto yo creo que así más o menos lo tengo ¡Uh! Yo ya lo tengo, eh, mi modelo de prueba Yo creo que así, está guay, está guay Bueno, una vez tengas tu coche Vas a la consola esta que hay fuera Y le pones un nombre, por ejemplo Yo voy a poner la maikina Y le vamos a generar Y mira, mira, mira Se me ha generado Bueno, yo ya lo tengo hecho, eh ¡Uh! Yo también, yo también, yo también, Mike Ya lo tengo, ya lo tengo ¡Ah! ¡Le he puesto las ruedas que giran todas! Confundido ¡Ya lo tengo! ¡Lo tengo, Mike! ¡Lo tengo, Mike! ¡Lo tengo, Mike! Espera, espera, espera No, no, no vale que lo tengas A ver, te voy a poner aquí Esta rueda Es que yo sí lo he hecho bien Yo sí lo he hecho bien Lo voy a llamar la maikina 2 ¡Ahí está! Mira, Mike, qué guapo Eso no anda Eso no puede andar ¿Cómo que no? ¡Madre mía! Me has puesto silla ¡Me voy! ¡Oh! ¡Hola! Espera, ¿pero cómo va a ser tuyo que el mío? ¡Obvio que sí! ¡El mío ya va bien! ¡Ya gira bien! ¡Ya gira bien! ¡Madre mía! ¡Vale, vale! ¡Raptor! 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 ¡Espérame! Vamos a ponernos a prueba En un circuito de carreras de verdad profesional, eh ¿Estás preparado? Vale, vale ¡Totalmente siempre siento! ¡Venga! ¡Vamos al circuito! ¡Vámonos! ¡Oh! Pues aquí estamos ¡Vamos al circuito de carreras inútil, compañero! ¿Te has traído tu carro? ¡Mira, justo aquí! ¡Me lo he traído! ¡Me lo he traído! ¡Mira qué bonito! ¿Qué? Mike, Mike, donde quieras que lo veas este no es el tuyo, eh ¿Eh? ¿Cómo que no? ¡Claro que es el mío! ¡Lo he hecho antes! ¿No te acuerdas? ¡Que no, Mike! ¡Que el tuyo lo habías hecho de diamantito! ¡Esto no tiene nada de diamantito por ningún lado! ¡Es diamantito rojo! ¡Es rubí! ¡Y que me tiene frito! ¡Ya mentira! ¡Que mentira! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo he cambiado por otro! ¡Te has rendido! ¡Mi coche se va a ganar! ¡Igualmente mi coche te iba a ganar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Entonces mira! ¡Voy a copiar este de aquí! ¡Y voy a ponerme este mismo para jugar! ¡Vale! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! Ahora tienes un poco roto, yo te ayudo, te ayudo con eso Espera, a ver, a ver ¡Ayúdame por favor, ayúdame! Te ayudo, te ayudo, te ayudo Así mejor, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Vale, vale! Te llevas el mismo carro Esto va a ser la prueba definitiva para decidir quién es el mejor piloto ¡Eh, eh! ¡Échate atrás, échate atrás! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No me dejes, no me dejes! ¡Cuidado, eh! Vale, te explico Al final del circuito, que consta de dos partes Hay unas estrellas El que logre conseguir esas estrellas primero, gana la carrera ¡Tres! ¡Me gusta, me gusta! ¡Dos! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Uh! ¡Eh! No es muy rápido esto, ¿no? No, es velocidad tortuga Te quedas atrás, gentil ¡Uy, uy, uy! Que no Los últimos siempre serán primero Siempre pasarán primero Eso lo veremos, eso lo veremos Ah, ten cuidado porque en la segunda fase de la carrera hay obstáculos ¿Oxta qué? Oxta traseros, perdón, que no ven niños ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡No vale! Me ha parecido una cuerda delante que me ha parado Yo no veo nada El mapa se va a construir un nivel para mí Ah, pues yo lo veo enterito Es lo que tiene hostear ¡Ya es lo que es! ¿De qué? ¿De qué hablan? Hay que ir por la derecha Las flechas señalan la derecha Yo le hago caso No sé qué hagas tapón Tantilinutin Es aprovechar la situación Yo aprovecho la situación ¡Muévete! ¡Pipi! ¡No me voy a mover! ¡Qué asco! No vale, pues si las flechas señalaban la derecha era la trampa ¡Ah! ¡Estoy comiendo todos los obstáculos! ¡Adiós perro! ¡Adiós gano! ¡Detente asqueroso! ¡No vale! Yo no veo No veo nada con la ventanilla Está sucia abajo No la ha limpiado No la has limpiado No te confies que te adelanto eh Ahora vamos a la segunda fase de la carrera Segunda fase de la carrera ¡Adiós! ¡Adiós TACROS! ¡Adiós TACROS! ¡Adiós TACROS! ¡Adiós TACROS! ¡Adiós RAPBOR! ¡Adiós inútil! ¡Uf! Quiero que te esperes Que te esperes ¿Cómo que te esperes? A ver, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que esperar? Porque te puedo dar diamantita a cambio eh ¿Ah sí? ¿De qué color? Sí Mi abatito rojo no quiero eh Mira, te cierro ¡Ja, ja, ja, ja! Y me cierra Es peor que Mario Kart ¿Cómo sale de ahí? ¿Cómo sale de ahí? ¡Eh, eh! ¡No, no, no! Te quiero por el otro lado ¡No! ¡Vete! ¡Eh, eh! ¡No te escapas! ¡Pero chocamos! ¡Tal, tal, tal! ¡Tal como! ¡Eh! ¡Venme a las flechas chinas! ¡Dicen que por la derecha! ¡Yo les hago caso! ¡Voy por la derecha! Pero la derecha de ellos es nuestra izquierda ¡Ah sí! Porque van alrededor los chinos ¡Obvio, obvio! Siempre derecha y derecha ¡Me pego a la izquierda! ¡Así tomo la cuba más cerrada! Acaba chocada Mike ¡Los reptiles no saben conducir! ¡No, ya! ¡Los perros tampoco! ¡Pero es que tú definitivamente no me haces para conducir, eh! ¡Te chocas con todas las paredes! ¡Es normal! ¡No sé cómo va a ser esto! ¡Primera vez que conduzco! ¡En mis tiempos no existían estos, ¿sabes? ¡Aaah! Ahora te escudas diciendo que esto es algo nuevo y que tú eres prehistórico, ¿no? ¡Exacto, exacto! O sea, ya ves, todo tiene lógica, todo tiene lógica ¡Uh! ¡La cuesta arriba al final, eh! ¡Se acerca la cuesta arriba al final! ¡Uy! ¡Que no me sube! ¡No vale! ¡No vale, se me ha calao! ¡No! ¡El mío es 4x4! ¡El mío es 4x4! ¡Eh, eh, eh! ¡Que el mío no vale! ¡El mío está foco! ¡Ahí, ahí! ¡Ya anda, ya anda, ya anda! ¡No sube! ¡Había que tomar carrerita! ¡Lo tengo! ¡Ya me di cuenta! ¡Voy atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¡Los mejores sueños! ¡Siempre va a ser detrás! Le digo... ¡Ups! ¡Que lo ven, niños! ¡No! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Y no puedes hacer nada para impedirlo! Si te puedo, por ejemplo, dar... irme por un costado tuyo, ¿sabes? ¿Me vas a ofrecer más diamantito otra vez? ¡Veo la meta! ¡Está a punto de llegar! ¡No, no, no! ¡Detente, detente! ¡Un segundo, detente! ¡No, no, no! ¡Un segundito! ¡Un segundito, así! ¡Un segundo, un segundo! ¿Qué te crees? ¿Te dejas pasar? No te dejo, no te dejo pasar, eh. Tengo que pasar algo, tú. ¿Qué haces? A ver, ¿qué me cuentas? ¿Qué? ¡Oye! ¡Oye! ¡No vale! ¡No vale! ¡Que haces en serio! ¡No vale! ¡No vale! ¡No! ¡Que tromposo! ¡Si vas conmigo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Pero si el conductor perruno era yo! ¡Eres un tromposo y un aprovechado! ¡Pero gracias a los pilotos! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa guau 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 guau! ¡Quiero llegar a toda prisa! ¡Sacarte una sonrisa! ¡Mi meta es esa guau 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 guau!